Mira si te pones aquí, vale, si te pones donde te están diciendo, vale, de repente notarás como un calambre ¿En dónde? Sí, mira, espérate, espérate En los huevos, aquí arriba Ahí vale, y de repente vas a notar como un calambre de que te viene de, como de la nada O sea, de la nada te va a venir un calambre, vale, a ver si, y entonces eso es que vamos bien No, espérate, un segundo, a ver ¿Notas algo? Sí Vale, vale, ahora, 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 nada al calambre Vale, vale Vale Eh, no os quedéis Vale ¿Has notado el calambre o no? Sí, un montón Un montón, ¿verdad? Otro calambre Vale, 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 vale Escúchame, cállate Oye, ahí Cállate, cállate Vale, vale Vale, ahora tenemos que hacer un paso, ahora tenemos que hacer un paso Mira, Dani, ya me ha borrado esto, tienes que volverte aquí Mira a ti Tienes que mirar al cielo, mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Que espérate mero, que se lo tengo que explicar, chaval Tengo que mirar al cielo Te tienes que poner, te tienes que poner encima del coche Mira al cielo y ahora tienes que reiniciar la play cuando yo te diga, va Ya, ya ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy o no? Escúchame, no, 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 no Ven aquí Yo creo que no sale ya, eh Va a apagar la cara No, no sale, tienes que subirte Tienes que subirte al coche Claro, tienes que subirte al coche Ha salido Se ha ido La ha pagado, tío Se la ha pagado Lo ha pagado, tío Mira, mira la planta de marihuana y tiene en el cielo La ha pagado, tío Escúchame, ahora le invitamos y se lo decimos, tío No, no, no Espérate, ahora la seguimos trolleando un poco más Vale, corre, Merod Qué male, qué male Qué male Qué Que se ha caído Échale gasolina Carlos Vale Ah, ya estás aquí Venid a cogerme Mira, 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 el árbol de Navidad está prendiendo Hostia, loco Dios, loco, ¿cómo prende? Hostia, ¿cómo prende? No ha matado, tío Tío, yo no tengo dinero ¿Eh? Allá ha sido justiciero y dos, tres vueltas, ¿no? Allá ha sido justiciero, like Vale Like Allá ha sido justiciero, like Vale, y ahora, ahí Vale, quito, 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 quito Vale, perfecto Perfecto, perfecto Ha salido de puta madre Vale Vale Ahora El último paso, ¿vale? Era ir al aeropuerto Vale, sígueme No, no, tiene que dar al contrario ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? Es verdad, es verdad Eso primero Tienes que dar al contrario Ahora al contrario Tres vueltas al contrario Decir, uff lo que me duele Decir, uff lo que me duele Venga, venga, dejadlo Venga, hazlo Uff lo que me duele Otra vez Uff lo que me duele Y ahora una vez gritando más Que lo escuche bien el programa Vale, vale Otra vez Lo que me duele Vale Vale, vale, vale Ahora Si te sale otra cosa por ahí Es que vamos bien Y queda solo un paso más Ah, vale, vale, vale Mira, sí que te ha aparecido ¿Qué ha hecho? Vale Vale, vale Vale, que te estás saliendo bien Que te estás saliendo bien Vale, prepárate Ahora Power Slider Yo ni te raja Bien Vale Queda una última cosa, ¿vale? Que es Hay que venirnos aquí Vale Perfecto Perfecto Todo saliendo perfecto Ya vamos a terminar Esto ya es lo último Vale Vale ¿Ves esta rampa de aquí, no? ¿Sí? Vale Pues tendrás que ir en recto Para asaltarla Desde aquí Pues viene la policía ¿Viene la policía? ¿Sí? ¿No sigue? ¿Se nombra dos estrellitas? No pasa nada ¿Y qué le digo? No, no pasa nada ¿Qué le digo? Vale A ver Bajaros todos Yo también Eh Tú tienes que conducirlo Sí Oh, oh, oh La policía Dilo Oh, oh, la policía Y se va Oh, oh, oh La policía Vale, vale, vale Corre, corre Ahora tienes que decir Ven al charte y decir No me trolle ¿No qué? No me trolle No me trolle Vale, bien, bien Va por culo Y por qué se va 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 Claro, tienes que hacerlo con los tres coches, ¿vale? Súbete primero en este mío, en el negro Sí, son tres minipasos, ¿vale? Vale, te explico, ¿vale? Tienes que ir en recto para... Voy a apagar la radio Vale, apagar la radio En el carro con el coche de Vin 10 Vale, escúchame Tienes que venir en recto a la rampa esta de... A donde... A esta no Tendrás que saltar por esta rampa de aquí, ¿vale? A ver, dilo Power later ha vuelto Ahí, pero fuerte Y cuando estés en el aire, ¿eh? Tiene que ser Vale Power later ha vuelto Vale, bien, bien Vale, 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 vale Vale, en alto Fuerte El Johnny me cerraza y me trolea El Johnny me raja y me trolea Vale, bien, bien Vale, y ahora con el último coche Vale, vamos Payaso justiciado Libra me Todavía hay mucho más Vale, vale, vale Ha salido todo No, no, ahora tiene que decir en alto En alto Está saliendo bien Ahora ya lo último La última palabra de En fuerte Me han troleado ¿Me han? Vale ¿Ahora? Sí, ahora ya, ya, ya Sí Me han troleado Más, más fuerte Me han troleado No, sí, chaval Más, una más Una más Una más ¡Me han troleado! No, pero escúchame Mamá, me han troleado Mamá, me han troleado Vale, perfecto, tío Te hemos troleado Te hemos troleado, tío Te hemos troleado, tío Te hemos troleado, tío Estamos engañados Pero no Escúchame Pero tomamos No dinero De verdad Escúchame, chaval Te puedo matar Tío Escúchame, chaval ¿Tú sabes lo que es trolear? Sí, va a estar una broma Efectivamente Es que eso Que te hemos gastado Una broma, tío Que esto no sirve de nada Todo lo que has hecho No sirve de nada Sí, un saludo Para todos Saludos A todos los suscriptores Os doy un Mucho dinero Sí, un saludo